Hola, hola, ya por aquí, conectándome con ustedes, son las 2.52 de la tarde, hora Ciudad de México. Hoy sí voy a poner un cojín porque pues ayer sufrí mucho en el piso. ¿Cómo están por aquí? ¿Cómo les va? A ver, dos segundos para conectarme con Adra, ¿va? Hello. Hola. Hola. ¿Cómo está mi querida Adra? Aquí estoy, ¿ya me ves? Sí, te veo, te veo ahí, arregladita. Ay, mamá. Mira, hay que arreglarnos, aunque sea para subirnos el ánimo. En estos chicos, tanta crisis. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos por ahí? Qué gusto verlos en nuestra habitación. Número 11. Ese es uno de mis números de la suerte. También yo, es mi número destino en la numerología. Yo soy un número maestro. Soy un número 11. ¿Qué significa ese número? El maestro que no sabe que es maestro. Y cuando vas trabajando en todo esto, te das cuenta que si eres un maestro, aparte es un número mágico, el número uno trabaja lo femenino, el número dos trabaja lo masculino. Entonces, a lo largo de mi vida he podido trabajar como todas estas cosas y ya a esta edad, pues ya puedes ser el maestro que no sabías que eras. Bueno, también dicen que es un número de Dios. Entonces... Sí, es el número de Dios. Entonces, para los que no saben, también hago una numerología. A veces, eso estaría padre que nos dijeras, porque hoy estábamos viendo, está rodando un video de una señora que es vidente, se llama Nube, es española, y estaba viendo el video y ella hizo una predicción en el año 2017. Creo que fue, ¿verdad, Adra? Algo así, 2017, pero ya se veía viejillo el video. Bueno, no sé, el tema es que ella dice todo lo que está pasando ahorita. Dice que en 2020 la Tierra reclamará su espacio por 40 días. También vi un reportaje ayer que me impresionó mucho. Decían que la capa de ozono tardaría mucho tiempo en recuperarse. Y estaban sacando ayer... ¿Qué? ¿Qué? Yo pensé que ibas a decir algo. Y sacaron un reportaje ayer y estaban hablando de que la capa de ozono se está recuperando de una manera que no lo esperaban. La cantidad de animales que están saliendo a las calles a pasear. ¡Qué bonito! La cantidad de cosas que están pasando, como el color del agua en Venecia, como los delfines nadando en los canales de Venecia. Quien conoce Venecia sabe de verdad que es un lugar que las aguas no se ven. O sea, se ve todo oscuro por la cantidad de lanchitas y todo. Y ahorita están los delfines nadando ahí y el color del agua es impresionante. La calidad del aire es mucho más pura, más limpia. Entonces, hacían una pregunta. ¿Será que el virus realmente somos nosotros? Pues yo creo que sí. La verdad es que sí. La verdad tampoco está descabellado que programáramos tener algún tipo de encierro. De cuarentena una vez al año. Sí, la verdad es que algo que yo le platicaba a Mayuya es que ahora mi estilo de vida es así. No es que yo viva encerrada en mi casa, pero sí vivo en... Dicen que era mentira lo de los delfines. Pues no sé, hay un video rodando por ahí y hay un delfín en un canal. Entonces, no sé. Si sea verdad o no sea verdad, las aguas sí están claras. Porque sí es verdad. Porque por ahí nos están hablando, ¿no? Nos están diciendo ya dejen de ser canijos y de ser tan creídos de que ustedes son los dueños del mundo. Porque en este momento nos están diciendo que no somos dueños de nada. Que ni siquiera somos dueños de nuestras vidas. Bueno, mejor dicho, ¿somos dueños de nuestras vidas en qué sentido? En quedarnos en la casa. O sea, hoy la verdad me desperté un poco decepcionada porque no puede ser. Mandaron una foto, Mara Celeste Raraz, subió una fotografía del día de ayer en la gente en Miami en la playa. ¿Es en serio esto? Yo hace rato tuve que salir. Yo hace rato tuve que salir porque se me acabó el gas. Y de verdad, la gente normal como si nada. O sea, entiendo México que la gente que tiene que salir a comer día a día, yo no tengo tema por eso. Pero los demás, señores, de verdad, hasta la persona con menos tema de dinero trae un smartphone. Pidan las cosas a domicilio por fidelidad. O sea, yo salí y dije, wow, parece que la única que se enclaustró fui yo. Es muy triste ver esto. Sé que hay gente que tiene que salir, que no le queda opción, pero por Dios. Y los jóvenes. Ayer estaba viendo un médico español y una enfermera que decía que antes la energía, a pesar de que era muy tensa en el lugar donde estaban trabajando, cada vez que se cambiaban para entrar al nuevo turno, para irse, que ahorita la energía es peor. Dicen que es mucho más fuerte por la cantidad de jóvenes que están afectados con este virus. No somos inmunes al virus. Si tú sales a la calle, me expones a mí y expones a tu familia y a mil personas. La manera de contagio de este virus es así. Y no sabes si eres portador o no. Entonces ya ten conciencia, y perdón que lo diga así, pero me enoja enormemente que seamos tan inmaduros, tan inconscientes, y que creamos o que nos imaginemos que somos, que tenemos el derecho de acabar con la vida de otra persona. Porque si sales a la calle, estás acabando con la vida no solo de una persona, de muchas personas que sí quieren vivir. Y es injusto. Por tu inconsciencia, nosotros sí nos tenemos que quedar encerrados esperando a que tú dejes de enfermar a mil personas para que esas mil personas también hagan cuarentena y entonces esto no va a acabar nunca. Pero es que eso no es nada más que es con coronavirus. Eso nada más, o sea, esto no nada más es coronavirus. Esto también es con enfermedades transnidosexuales, el SIDA, el sarampión, si estás enfermo de algo que se contagie. O sea, sé consciente, sé inconsciencia con los demás. Eso es negativo, también se pega. Entonces no nada más es un tema con coronavirus. Es un tema de todo lo que se puede contagiar. O sea, entonces, la meditación de hoy que me decía Marjorie, ¿en qué te vas a conectar hoy? En que seamos más conscientes. En abrir una conciencia. En eso nos vamos a conectar hoy. Porque de verdad, hay gente que dice, no pasa nada, ¿no? Sí pasa. Sí pasa, claro que pasa, por supuesto que pasa. Acá en Estados Unidos ya subió más de 130 mil, en dos, tres, subió 30 mil casos. Come on, o sea. Y las playas de... A ver, ¿qué sabes tú lo que no es comer en casa? A ver, mi vida, yo no estoy diciendo, a ver, escucha, aprendan a escuchar. Porque les encanta estar hablando sin escuchar. Estoy diciendo, si no tienen otra opción, salgan con precaución. Pero hay mucha gente ahí inconsciente que puede llegar a comprarte cosas a ti, si tú eres un vendedor, y contaminarte a ti. Entonces aprendan a escuchar y no hablen tanta tontería sin saber lo que uno está diciendo. Nadie está diciendo nada de las personas que... Porque todos vivimos al día, ¿eh? Coahuila, Ecuador. Créanme que aquí nadie es millonario. Ni Marjorie, ni yo, ni... O sea, y el que sea millonario esté de ese lado... Felicidades por estar conectadas con nosotros. Pero todos salimos a trabajar para poder comer, para poder pagar nuestras cuentas, para muchas cosas. Eso no está en tela de juicio. Lo único que pedimos es ser consciente. ¿Vas a salir? O sea, que el tapabocas no sirve de nada porque no estás contagiado. No, espérame. O sea, perdón, pero en las culturas como en Asia, aunque no haya pandemia, ellos siempre traen tapabocas. Siempre. Y las cosas, todas las intensas. Y muchas veces son vacaciones. La verdad es que da mucho dolor ver lo que somos y lo severo que están mandando los mensajes. Si no es porque tengo mucha gente conocida en España, incluso familia, la prima de mi mamá, mi tía, o sea, primos, están sufriendo esto. Todo el mundo está asustado con el desempleo. Señores, a todos nos ha afectado esto. Nosotros no somos libres de... O sea, ay, sí, a mí no me va a dar. Yo me encierro porque el dinero... No, señores. A nosotros también se nos caen proyectos. Separaron telenovelas. Separaron proyectos. Yo tenía una gira. No puedo salir. Yo estoy igual que ustedes. O sea, yo soy millonario y lo hice de la nada. Amor mío, mi padre también de la nada salió y se hizo millonario. Y yo no tengo nada contra la gente que sea millonario. Qué bueno que eres millonario y qué bueno que ahorita puedas estar en cuarentena. Eso es un lucro, de verdad. Hay personas que sí se tienen que salir a trabajar. Lo único que estamos diciendo es... Si requieres salir a comprar algo de primera necesidad, está increíble. Pero si no tienes a qué salir, ¿para qué sales a comer, a pasear, a pasar a la playa? O sea, eso es lo que está pasando. La inconsciencia. Y yo de manera... Ani me pone tranquila. Es que sí me enoja mucho. Me enoja mucho y me da mucho dolor. Porque nos mandan mensajes y señales. Y vemos los casos de Italia y vemos los casos de España. Señores, ya. Tengo un amigo, tengo varios amigos en Los Ángeles. Están muy asustados. Hay gente que no puede ni siquiera salir al súper porque llegan al súper a las horas que les toca y ya no hay nada y no tienen ni siquiera que comer. Entonces, ¿qué nos está pasando? O sea, de verdad que... No entiendo. Otra cosa muy importante que creo que tenemos que hacer todos y que se nos olvida es orar. Este espacio que estamos abriendo nosotras es un espacio para drenar un poco entre todos nosotros porque creo que todos estamos iguales. No todo el tiempo estamos tranquilos. Hoy sí estoy muy indignada porque me duele ver esto porque nos siguen diciendo las cosas y seguimos embarrándola. No puede ser. Y esto es una biblia que me regaló mi querida Yanexi y que me gusta mucho. Y cada vez que necesito, pues abro una página y siempre me tiene un mensaje muy especial. Y lo acabo de abrir antes de comenzar y fíjate que el número que sale es el 110. ¡Guau! ¿Ves? Es 11. Es 11. Y dice... Espera, espera, antes de que empieces. Para todas las personas como Sandy, Sandy, Rujano, ella está en Caracas de vacaciones y no puede regresarse a ver a su hija por la gente que no se cuida y que no puede tomar un vuelo para regresar. Ok, dale. Dice... Soy tal como Dios me creó. Repetiremos la idea de hoy de vez en cuando, pues solo con este pensamiento bastaría para salvarte a ti y al mundo si creyeses que es verdad. Su veracidad significa que no has efectuado ningún cambio real en ti ni que tampoco has cambiado el universo de manera que lo que Dios creó hubiese podido ser reemplazado por el miedo y la maldad, por la aflicción y la muerte. Si sigues siendo tal como Dios te creó, el miedo no tiene sentido, la maldad no es real y la aflicción y la muerte no existen. ¡Qué bonito mensaje! Así que... Perdón mi acelere de hoy, pero sí... Perdón, pero es que está encerrada. Está encerrada, pero sí está encerrada. Y ayer salieron acá, dieron un mensaje y ahora sí asustados, después que nos dijeron que nos abrazáramos y saliéramos a los restaurantes y entonces ayer nos dicen que pues la cuarentena va a un mes más. Y eso si la gente hace caso y si realmente van a tomar medidas porque deberían cerrar las playas en Miami, por ejemplo, y deberían ya cerrar muchos lugares aquí también si realmente estamos preocupados porque el sistema de salud a nivel mundial está en caos. O sea, ya no es una cosa de que hagan, está en caos. Muchas enfermeras contagiadas, muchos médicos dando su vida y dejando a sus familias en la casa por salvar a las nuestras. Por Dios, ya. Entonces, perdónenme, pero sí me duele mucho ver que somos tan tercos y pues que nos seguimos burlando de los demás y que seguimos, este, de acuerdo con Marjorie. Hasta afectada, te ves hermosa. Gracias. Está un poco tocada. Surox, mi amor, yo trato de leerla todos los días y pues hoy es mi manera porque ni modo que me ponga a leerla completa. Este, pero sí, me gusta mucho porque sí tiene mensajes muy importantes, sobre todo para el momento que viva cada persona. También el hecho de pasar los salmos todas las noches, el 91, súper efectivo, se los mega recomiendo. Y bueno, esta meditación, no te no... Dicen para dónde la prima. ¿La Chu? No te vas a hablar la marzo de Sousa. La Chu. Chu, me conoces. Este, pues nada, mi gente, ya, cortemos. Hace tiempo me preguntaban, cuando yo estuve haciendo una serie en Estados Unidos, este, me preguntaban mucho de dónde ponían las oraciones porque honestamente sí tuve momentos muy fuertes porque estaba sola, porque mi hijo no podía estar conmigo y este es el libro que usaba todas las noches para poner una fotografía de un mensaje que me diera. Era como, aparte de leer, de la Biblia y de escuchar salmos y todo, la verdad sí que me mandaba mensajes muy bonitos. Se llama El Poder de la Oración y tiene mensajes muy bonitos, así que se los comparto con todo mi amor. Y hoy, pues nada, comenzamos esta meditación a las 3, 6 de la tarde, mi Adra, gracias por estar con nosotros otra vez, por conectarte, gracias a toda la gente que se está quedando acá, gracias por lo que... Este regalo no es a los que sí están haciendo caso, mi respeto y aplausos a todos los que se están quedando en casa. Yo ya llevo 12 días encerrada aquí, valorando este tiempo, este espacio con mi mamá, con mi hijo, con la gente que está conmigo, que también ha sacrificado de un modo sus familias, con las plantas, con el cielo, con el sol, que está hermoso, agradecida, porque este espacio muy pocas veces lo tenemos, entonces no lo veamos como un encierro, vamos a verlo como una forma de trabajar en nosotros. Y yo quiero darles las gracias a los que se conectan y vamos a comenzar, mi Adra. Cuéntanos, ¿qué vas a hacer? Vamos a darles. Hoy vamos a hacer un, para el despertar y expansión de la conciencia. Hoy no vamos a usar palabras tan fáciles, pero tampoco tan difíciles, entonces solamente escuchen mi voz, déjense llevar, no, con Lupita, déjense llevar, escuchen mi voz, no me crean, pero simplemente háganlo. Y algo va a suceder, algo extraordinario va a suceder. Durante mucho tiempo creía que esto eran tonterías y patrañas, pero que creía que esto es así. Entonces, si no viera lo que veo, si no escuchara lo que veo, si no hiciera lo que hago, le diría que todo esto no existe. Y la realidad es que el poder de Dios y el poder de los seres de Dios es tan grande que por eso estamos siempre conectados en abundancia. A ver, vamos a darles. Una respuesta a Pamela Santos, es que no veo, no veo, porque sin lentes no veo bien. Corazón, cuando tú sepas de lo que hablas, bienvenido a tu comentario, pero mientras tanto no sabes de lo que hablas, así que no sabes lo que existe en mi corazón, no sabes lo que tocan mis pies y no sabes lo que me ha tocado pasar. Entonces, te bendigo y cuando estés informada, bienvenido sea tu comentario. Mientras tanto, no sabes de lo que hablas. Entonces, continuemos. Ok, ¿listos? Vamos a cerrar los ojitos. Bueno, son tantos días que cierro. ¿Listo? Vamos a cerrar los ojos. Espalda recta. Barbilla recta. Si les duele el cuello, si les duele la espalda, se pueden acostar, se pueden acostar, pero no abran sus ojos. ¿Ok? Va. ¿Listos? Respiramos profundo. Música maestro. ¿Escuchan ahí la música? Sí. Hecho. Cerramos ojos. Inhalamos. Pinchamos el abdomen. Exhalamos. Ya se borra nariz o por la boca de manera tranquila. Y empezamos. Al cerrar los ojos, observa qué ves dentro de ti y contigo. No trates de nombrar o de escribir mentalmente lo que estás viendo. Cualquier cosa, solamente observa su animad, las palabras. observa ese espacio que a simple vista parece obscuridad, pero que no tiene una forma definida en tu cabeza. Esa luz oscura al no tener forma no tiene límites ni contorno. Es como un cielo enorme tal que la inmensidad del cosmos así de grande es. Y ese espacio que estás viendo ahora se encuentra dentro de ti. Fúndete en ese espacio tan grande. Como dicen en el de Alicia del País de las Maravillas, en esa grandiosidad, en esa monosidad. En este momento empieza a ya no observarte como un cuerpo ni como una cosa definida. eres ilimitado en este momento. En este momento estás convertido en ese espacio infinito. Si no logras imaginar lo que te estoy diciendo, imagina que eres como el universo entero. Como vemos el universo en fotos, el cosmos, y así como el cosmos todo lo recibe, todo lo contiene. así eres ahora. Ábrete, eres universo, eres expansión. Imagínate como esa mancha enorme puede sentir en este momento esa totalidad ilimitada dentro de ti. respira latiendo en el centro de tu pecho ese es tu corazón, ese centro sin centro, ese es el núcleo de tal milagro. Obsérvalo, siéntelo, siéntelo, eres la grandeza infinita que siempre has querido ser. Te has ido en te has quitado toda esa identidad y hoy eres como esa pequeña minúscula gota como cuando cae en el piso y se desfunde o cae en el océano así te has vuelto en este momento. ¿Para qué? Para que todos seamos ese círculo oscuro sin límite y los que nos están viendo y los que nos están escuchando nos estamos fundiendo unos con otros haciendo toda esta mancha enorme y en este momento la paz y la calma nos está abrazando en este momento en cada inhalación que tú hagas en cada exhalación nos estamos fundiendo en energía en amor unos con otros sin juicios sin palabras esa mancha enorme se vuelve una sola y en este momento la calma y el silencio te acarician lentamente como la caricia del aire al entrar y salir por tus fosas nasales todos somos uno en este momento todos estamos con nuestra propia energía pegados unos con otros yo soy Marjorie Marjorie es alguien más todos estamos unidos en este momento y la calma y el silencio en este momento te mecen tu abdomen cuando respiras observalo siéntelo subiendo y bajando en cada respiración muy muy lentamente con la entrada y salida del aire de tu cuerpo estás aquí y ahora todos somos unidad todos los que estamos a través de esta pantalla en este espacio infinito y dichoso de tu ser me siento acariciada por tu respiración por tu aliento y tu sientes lo mismo con cada uno de los que estamos en este momento en esta meditación todos somos unidad todos y cada uno de nosotros y de cada uno de nosotros se expande a nuestros hijos hermanos padres abuelos ahora observa sin interpretar sin juzgar escucha sin rechazar es fácil todo todo lo recibe sin identificarse con nada somos como ese universo y tenemos este silencio amoroso confiado desde una calma pacífica callada y consciente nuestra conciencia se expande como el universo como ese océano imperturbable inmensamente sereno relajado déjate llevar por su aliento por sus mareas tranquilas tranquilas eres esa inmensidad esa energía inmensa del universo también eres siente esa tranquilidad esa paz y vuelve a tu visión interna ese pensamiento a ese espacio lo primero que te dije que hicieras al empezar sin contornos ese espacio infinito sin contornos sin límites libre despejado sin juicios con amoroso y total silencio con amoroso y total respeto si no concuerdas con lo que hacemos es perfecto y te agradezco pero que llegue a ti toda esta tranquilidad y todo este espacio infinito en el cual todos estamos fluyendo con la respiración sin dirigir fluye como ese enorme universo sin límites fluye libremente calladamente en calma total calla tu mente y solo escucha mi voz para que sientas esa paz esa tranquilidad esa expansión universal porque tú puedes ser y hacer todo lo que tú desees sin dañar a nadie más todos tus sueños se pueden cumplir abriendo conciencia siendo consciente haciéndote cargo de ti de tu energía de tus pensamientos siendo conciencia siendo paz siendo armonía siendo tranquilidad como te sumerges en ti lo demás viene por añadidura si en estos momentos se duele la espalda o te duele el cuello puedes moverte sin abrir tus ojos o tumbarte en el piso como tú lo desees es perfecto estás empezando a hacer meditaciones estás empezando a la conciencia respira profundo muy profundo todo ese gran universo toda esa energía oscura sin límites y sin bordes la vas a recoger como si la estuvieras metiendo totalmente en tu cuerpo ojo el hecho de que sea oscura no quiere decir que sea malo simplemente fuimos hacia el universo y el universo así se observa eres un ser grandioso Dios está en todos lados Dios está con nosotros de esa misma manera recoge todo tu universo toda tu tranquilidad toda tu paz toda tu armonía toda tu felicidad y métela a tu cuerpo si solamente deseas meterla al corazón está perfecto si deseas llevarla a todas las partes de tu cuerpo es perfecto también respira profundo y repites después de mí soy la expansión del universo soy energía total y pura en este momento despierto mi conciencia a todo lo que es positivo en este momento despierto a todo lo que es salud paz y armonía en este momento despierto mi conciencia a todo lo que es abundancia porque así lo elijo así lo deseo así es y de hecho está vamos a respirar profundo sonreímos y abruptamente abrimos los ojos ¿cómo están? ¿cómo se sienten? hoy aguanté más mi espalda sí ¿cómo están? queridísimos ponen muchos corazones gracias mis amores los amo le traigo una pelazón en la nariz de los cambios de aquí de clima tan locos así también dice siempre hablo con Dios y me hace llorar somos pajaritos y necesitamos volar paz al mundo y bendiciones a todos así es me ponen cada vez mejor gracias muy bien hay que ver el lado positivo en todo mi vecino dice si trabaja gano dinero y si no trabajo paso tiempo con la familia claro ojalá podamos decir que que luego de ¿qué hice? que luego de esto vamos a tomar cuenta esos tiempos porque repito vivimos en en un acelere total y se nos olvidan esos espacios para poder realmente convivir yo le compré una bueno tenemos aquí una piscina inflable de bebé y cuento esto porque se me hizo muy chistoso en la mañana desayunamos y estábamos jugando con unas motos y entonces este Mati me quiere meter en la alberca lo metemos no sé qué con su traje de baño y yo agarré y empiezo a brincar con pijama en la alberca hablo de esos momentos tontos pero que llenan tanto la memoria no solo de tu hijo las tuyas también saludos desde Venezuela este yo quiero dar gracias a toda esta gente conectada honestamente antes de comenzar hablé con con un poco de frustración esa energía creo que es muy típica de nosotros los venezolanos hablamos como muy eufóricos somos muy fuertes ¿verdad que sí? es típico de los latinos y a ver ojo a veces nosotros los latinos expresamos así las cosas y de repente nos calmamos y está bien está bien pero liberé cierta frustración que chistoso tú leas que yo no veo ay tan bonitos gracias gracias desde Grecia que belleza wow gracias a las dos de verdad por lograr algo muy bueno si somos unos eufóricos la verdad es que sí somos flemáticos eufóricos que rico sentí bello gracias love you ¿sabes algo? por ejemplo cuando cuando estaba en España me decían el terremoto porque cuando a mí me decían a la tía que pues nada que nos vamos de fiesta que nos yo decía nos vamos de marcha ¿no? yo decía bueno que nos vamos de marcha entonces como latino el terremoto es cantar gritar bailar y allá eran como como más tranquilos y entonces para ellos era el terremoto mexicano y dicen ya viene esta loca bailar a cantar bailar arriba de las barras y yo bueno pues vamos de fiesta ¿no? ay que rico hacer eso de vez en cuando ¿verdad? me dice hoy sentí Gladys dice que hoy sintió más que ayer saludos desde Bogotá me encanta Bogotá saludos desde no sé dónde es Tunisia hello from Tunisia con la gente que no entiende y es cosa sí es una cosa que afecta a todos saludos desde Ecuador Gaby al natural es más hermosa gracias tu sonrisa es hermosa muchas gracias Chile besitos a Chile ojalá vuelva a salir Luisa me ayudaron mucho sus tips ah también no es que tenemos un súper equipo claro si quieres seguir a Luisa su página es ella sigue dando este ahorita está dando como una especie de minicurso y así la pueden seguir es Luisa 10 terapia así que también pueden conectar fíjate escucha esto saludos desde Tunisia que es en inglés que es Túnez que es un país de África del Norte no sabía que Túnez se pronuncia se llama Tunisia échele mi Cuba los amo mi niño está jugando por ahí anda este Adra se me durmieron los brazos Venezuela mi Venezuela es normal ay Venezuela cuando sonrías vas a sonreír tan bonito ya nos toca ya nos toca ya nos toca los amo quiero llegar otra vez aquí quiero quiero ir a mi casa quiero abrazar a mi gente cuando se acabe todo esto ay qué emoción Vane saludos a las dos saludos desestresé un poco ya por poco me da la chiripiorca qué te pasó Vane saludos a Carlos Fuentes hasta Guatemala besitos a todos Ecuador les mando un beso bueno mi gente hermosa este sos de Israel yo también te amo los amamos a todos de verdad la verdad es que muchas gracias por estar a través de esta pantalla porque nos dan paz la verdad es que no es que nosotros nos conectemos para darles paz y amor es al revés créanos que esto es al revés Canadá gracias a ustedes podemos hacer lo que nos gusta y que puedan ver el corazón de Marjorie porque Marjorie le fascina orar le fascina ir con la Virgen de Guadalupe le fascina leer la Biblia yo la leo cuando como ella dice la abro en algún momento y y me dan mis mensajes y algo muy chistoso que me ha estado sucediendo desde desde mi primera cuarentena es que en el momento que me despierto empiezo a rezar padre nuestro que estás o sea no es como que yo lo haga premeditado simplemente empiezo a rezar y eso es algo que me gusta y me funciona y por algo se está haciendo ¿no? Perú Ensenada saludos desde Guanajuato México pues gracias gracias a todos hay que orar orar mucho hay que pedir mucha fuerza mucha fe hay que subir nuestra energía con cosas bonitas pongan música alegre brinquen rían rían mucho aunque estén tristes por dentro no importa sonrían hay que mantener nuestra nuestra energía arriba porque es lo que nos va a ayudar a salvarnos de todo esto parece mentira pero ya son casos muy cercanos ya no es algo que nos están contando que el amigo del amigo no entonces por favor tomen conciencia ¿sí? Alecín por fin te veo con todo de chamaco en brazos se me hizo la meditación ¡Ja! ¡Ja! ¡Qué hermoso! la verdad es que tengo los mejores ausáticos del mundo los quiero mucho y siempre están ahí y de verdad que ¿qué puedo decir para ustedes? a donde están siempre con una sonrisa con un regalo siempre tienen palabras hermosas y yo lo agradezco porque eso significa que tienen unos corazones bondadosos y llenos de mucha luz y mucha paz gracias y gracias también porque muchos de ustedes me regalan un poquito de ese amor también ¡Ay! mira esto Edu dice el martes murió un familiar y me están ayudando a llevarlo más fácil Edu Dios te bendiga mucha, mucha, mucha fuerza este mucho amor cuídate mucho y pues nada aquí seguimos nosotros en este en este plano ya toda la gente que se ha ido nos debe estar cuidando desde otro plano y les digo yo quiero creer que existe otro plano donde nos vamos a encontrar y donde vamos a poder sonreír y compartir más cosas con todos ellos que se fueron y que pues que nos dejaron como incompletos de una u otra forma ¿no? este les mando todo mi amor si les quiere bonito feliz domingo namasté bendiciones a todos ustedes y este pues nada quédense en casa por favor vamos a aguantar este este tiempo vamos a usarlo para algo maravilloso vamos a hacer un movimiento muy energético y si tienes que salir a trabajar por favor te lo suplico toma todas las medidas para que puedas regresar sano sana a tu casa por favor si cuídense mucho y también pues en mis redes puse un aplauso a todos los enfermeros enfermeras médicos toda la gente de los hospitales que está trabajando con las uñas en todos los países del mundo aquí Dios mediante esperemos confiemos que pues que esto no sea tan fuerte pero si seguimos haciéndonos los locos y creyendo que no llega pues lamentablemente vamos a tener que aprender a puta de golpe entonces esperemos que no sea así quédense en casa bendiciones a todas las enfermeras a toda la gente de limpieza de los hospitales los de afuera la policía a toda la gente que está haciendo una labor increíble gracias por ayudarnos y a nosotros por ser conscientes a los que somos realmente conscientes gracias por estar en casa y a los que no por favor todavía tienen la oportunidad de encerrarse es por el bien de la humanidad Dios los bendiga les mando besos enormes y los vemos mañana a las 3 de la tarde ahora ciudad de México se los quiere bye besos gracias Dios te bendiga gracias a ti te amo bye bye